Reformas no afectarán a la clase trabajadora. Exigen pago de aumentos sindicalizados en DIF-Tuxla. Enrique Peña Nieto llama a ejercer presupuesto en beneficio de México. Leticia Cuello asiste a reunión nacional de sistemas estatales. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este jueves 20 de marzo del 2014. Carlos César, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Un placer saludarlos en este juevesito. Por cierto, mañana es un aniversario más del natalicio del Benemérito de las Américas. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho que no es la paz. Benito Juárez García. Y van a tener pachanga. No sé si me van a invitar, siempre me invitan los amigos mazones a las pachangas, allá a las botanitas y se las pasan bien, ¿eh? Ahí con los amigos mazones. Y bueno, decirles también que hoy hay un simulacro a nivel estatal a las 12 del día en todo el estado. Sí, por aquello de, para ver cómo andamos, digamos de agilidad, ¿no? En aquello, por algún sismo que pudiera ocurrir. Bueno, sabemos en cuestiones de tiempo, podría ser una mañana, una tarde, una noche, no sabe uno. Pero Protección Civil del Estado, pues prácticamente hace este tipo de simulacros con el objeto de tener el tiempo también de evacuación de las personas ante cualquier contingencia, ¿no? Desde luego son buenos que se hagan, sobre todo para saber qué hacer en dado caso. Aunque, pues obviamente en los simulacros generalmente son programados y pues ya hay como que una previa preparación. Y cuando realmente sucede es por eso que a veces nos agarran las prisas y no hacemos o caemos en pánico. Así que es importante participar en este simulacro para saber realmente qué es lo que se debe hacer, estar enterados y sobre todo tener las herramientas necesarias para poder salvaguardar la vida en cualquier momento de algún, que se presente algún problema. Oye, y también hablando de cosas así bonitas, qué bonito es caminar por las calles de Tuxta Gutiérrez. Hoy me aventé un buen tramo desde la 20 Poniente más o menos, sobre el Bolívar Belisario Domínguez aquí al estudio. Y fíjate que como están haciendo las obras en el Bolívar Belisario Domínguez, pues puedes caminar tranquilamente por las aceras, no tienes que andar toreando vehículos ni mucho menos. Y ahí ves mucha gente caminando por esa zona, mientras los colectiveros hacen de la suya. Y es mejor caminar que andar en colectivo. Y el único pero es que ahí en la 14 Poniente y el Bolívar Belisario Domínguez, hay nada más un agente femenil de tránsito y ese rato pues todo el mundo empezó a tocar claxon, me quedé parado para observar y resulta que tenían preferencia los vehículos que van de Oriente a Poniente, tenían el semáforo en verde y la gente de tránsito le está dando paso también a los que van sobre la 14. Entonces vienen aquellos y estos acá entonces todos quieren entrar y ojalá no vaya a provocar un accidente el trabajo que está haciendo esta señorita porque además es interesante, pero sí le hace falta un compañero que esté sobre el otro lado para que así se puedan coordinar y dar el paso porque los semáforos prácticamente como de un lado no se está utilizando, queda un espacio donde no hay circulación, entonces ahí se aprovecha el trabajo, digamos manual en este caso de los agentes de tránsito ante la falta del semáforo. Bueno, pues sí está funcionando pero no al 100 digamos porque hay un lado de la circulación que nada más se está utilizando un carril, entonces ese es un problema que podría ocasionarse y bueno por las mañanas a las 6, 7 de la mañana, muy fresca la ciudad, riquísima tú usted Gutiérrez, ya estas horas empieza el calorcito, así que disfrute usted, si tiene usted la oportunidad de caminar, camino usted por esa zona, es bonito, conforme van avanzando las obras también ya se va a ver mejor Tuxtla Gutiérrez, se trata de la modernización de la capital del estado y sabe usted por qué se está haciendo, porque se ha recibido muchas críticas de fuera, que mal está Tuxtla Gutiérrez y hay gente que en vez de venir a la capital prefiere irse a San Cristóbal o a otros destinos turísticos y los que están perdiendo aquí son los prestadores de servicios porque no tienen ingresos, precisamente muchos de ellos viven del turismo. Pero por eso estas obras y ojalá que pronto nuevamente Tuxtla vuelva a ser la ciudad visitada por los turistas que también es referente para distribuir a los diferentes puntos turísticos que tenemos en la ciudad, pero pues que no se lleven la mala imagen que tenemos y caminar pues obviamente es muy bueno, realmente tiene muchos beneficios, hay que hacerlo, hay que practicarlo de vez en cuando y si se puede todos los días mejor. Mientras tanto también se conmemoró el Día del Artesano y aquí está la información. En el marco del Día Nacional del Artesano, el director de Capacitación y Fomento Artesanal del Instituto Casa Chiapas, Reynol Pimentel Medina, nos comenta acerca de la exposición artesanal que tendrá lugar en el Museo de la Marimba del 11 al 20 de abril de este año, como festejo póstumo a esta fecha. Con el propósito de lograr una mejor comercialización del producto artesanal chiapaneco, el 19 de marzo será festejado en la semana comprendida del 11 al 20 de abril, mediante una muestra y venta de las distintas ramas artesanales que tendrán lugar en las instalaciones del Museo de la Marimba. De esta manera coincidirá con el periodo vacacional de Semana Santa. Las expectativas en esta celebración, tanto cultural como comercial, son optimistas en el Instituto. Para TVO, Noticia del Momento de Cuarto Poder. Son de San Juan Chamula, la mayoría, y algunas son de Sinacantán. Estamos viendo las artesanías que hay en Casa Chiapas, las crucecitas, por ejemplo, la mayoría son. ¿De dónde son? ¿Es de Casa Chiapas, no? Sí, son de la comarca Chiapas, exactamente. Sí, pero digo, las imágenes que estamos viendo, las crucecitas que están ahí son artesanías de San Juan Chamula, algunas de Sinacantán, y el ámbar, pues es inconfundible, ¿no? Es de Simo Jovel, de Allende, Chiapas. Bueno, déjame decirle que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 425 votos, el dictamen que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que los varones gocen de un permiso laboral de cinco días por el nacimiento o la adopción de sus hijos. Una buena acción, que es una nueva medida que hizo la Cámara de Diputados, de aprobar ese dictamen, el mismo que fue enviado al Senado de la República para su revisión, adiciona un segundo párrafo, artículo 28 de la citada ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que es el que habla de la Ley Federal del Trabajo en materia de permiso patronal. Así que, la Cámara de Diputados aprueba, pues, la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que los varones gocen de un permiso laboral de cinco días por el nacimiento o la adopción de sus hijos. Nota información, el artesano de cada día. Vamos a esta nota. El trabajo textil artesanal es más complejo de lo que parece. Implica, entre otras cosas, un proceso de tres lavados para evitar que las prendas se decoloren, además de que cada prenda es costurada netamente a mano. Carmen Aguilar Juárez es una artesana con especial habilidad para el bordado y el trabajo de textiles. Ella no supo que ayer fue el Día Nacional del Artesano porque es artífice todos los días. Su trabajo incluye desde la confección de ropa hasta el bordado de la misma. En parte debe el pulimiento de sus habilidades de la confección al apoyo que a ella y otras artesanas les han dado en el Instituto Casa Chiapas por medio de capacitación. En su familia, todas las mujeres aprendieron a bordar y coser por su mamá, habilidad artesanal que ella ha heredado a sus hijas, junto con la enseñanza de Celtal, su lengua materna. Considera importante desarrollar esto que llama talento, porque personalmente, gracias a su trabajo, ha logrado contribuir a la construcción de su vivienda, entre otras cosas. Para TVO, noticia en momento de Cuarto Poder. Y como compradores de diferentes artesanías, hay que darle el valor, no hay que regatearlo, de verdad, créanme que es algo que lo hacen con mucho trabajo, con mucho esmero, y hay que tratar de pagar este valor que ellos nos dan, sobre todo para que ellos puedan seguir trabajando en esta artesanía, que es el sustento de muchas familias chiapanecas. En otro tema, el día sábado tuvimos la oportunidad de estar en una exposición allá en el Munch, sobre dinosauria, que es una exposición que está siendo una experiencia única para muchos chiapanecos. No pierda la oportunidad de ir. El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, en conjunto con el gobierno del Estado, trajo la presentación Dinosauria, una muestra que explica los descubrimientos de la ciencia paleontológica con la más avanzada tecnología. Esta muestra se realiza en el Museo de Chiapas de Ciencia y Tecnología. Se trata de la recreación de la era mesozoica, un grupo de 13 dinosaurios robotizados son presentados de manera muy similar a como eran los reales. Esta exposición busca desarrollar el interés del público por la tema paleontológica, así como fortalecer los conocimientos previos y fomentar la tecnología e innovaciones. Esta exposición abrió al público el 7 de enero y cierra el 7 de abril. El horario de atención es de martes a domingo, de 9 a.m. a 5 p.m. Otra forma de fomento científico y tecnológico que desarrolla el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas es el programa estatal de robótica, que se lleva a cabo en instalaciones del Museo de Chiapas los días sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Este programa lo integran principalmente jóvenes que antes de poder formar parte de este proyecto son entrevistados por el ingeniero Roberto Margulis, quien evalúa sus aptitudes. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder. Bueno, mire usted, magistrados electorales de todo el país, buscan aferrarse a su cargo con el argumento de la inamovilidad judicial, a pesar de que la reforma política electoral determinó su remoción, excepto donde se presenten comicios locales. Magistrados electorales de todo el país están listos para dar la batalla jurídica incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y oponerse a la reforma política electoral que ordenó su remoción y en contra de la cual ya suman 54 juicios, un amparo y una controversia constitucional. Al vencer el plazo para impugnar, hoy ya está en curso la controversia constitucional 26-2014 radicada ante el Pleno de la Corte, un amparo pendiente de admisión y 54 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos promovidos por 25 magistrados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Van a ver la batalla jurídica y vamos a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque quieren seguir en el puesto independientemente de que pide su remoción la reforma político-electoral que recientemente hizo el Congreso de la Unión. La otra información seguirán recepcionando peticiones de proyectos. El gerente estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido en la Zagarpa, Víctor Jesús Cepeda, confirmó que continuarán las ventanillas abiertas para recepcionar solicitudes de proyectos productivos, tanto de valor agregado, energía renovable, así como para producir plantas de café, donde se podría contar con un recurso de los 60 a 70 millones de pesos. Ante la presunción que en la entidad se está requiriendo unos 370 millones de plantas de café resistentes a la arroya del café para los próximos cinco años, el titular del Firco en Chiapas dijo que no se tiene cuantificado el número de plantas a producir en el corto y mediano plazo. Sin embargo, el funcionario federal sostuvo que ante el panorama por el que atraviesa la cafeticultura en Chiapas, estarían buscando que las nuevas plantas de cafetos sean más resistentes a ciertas plagas. Para TVO Noticias al momento de cuarto poder, Sergio Granda. Bueno, hoy es jueves 20 de marzo y el hombre que todos los días amanece alegre, ya está en la línea, avisa en alegría, buenos días, adelante. ¿Avisahín? Bueno. Adelante, Avisaín, te escucho. Buenos días, Carlos César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Saludarlos. Jueves 20 de marzo, pues un día bastante bonito, soleado, pero pues ya empieza otra vez el problema del funcionamiento VEAR. Pues hoy a las 12 del día, estemos todos preparados para participar y para no dejarnos alarmar, habrá un mega simulacro, pues en varios, varias dependencias, varios edificios principales, se nos tocará cubrir algunos de ellos, ahí en la Torre Chiapas, por ejemplo, en la, en el Palacio de Gobierno del Estado, en la Presidencia Municipal, en el Vista Estatal, pues son muchas dependencias que se van a sumar a este mega simulacro, pues esperamos que hoy no sea de veras como ocurrió en otro simulacro pasado que fue real, justo a las 12 del día, pues ahí estaremos pendientes y cubriéndolo esto, y pues la invitación es a todos para que participemos. Pues también, tal vez, ahorita el alivamiento sur está muy cargado, con una tremenda carga vehicular de poniente a oriente, allá a la altura de la arena metropolitana, viniendo de Terán, llega hasta la PGR, más o menos está bastante congestionado, no hay accidente, ahorita hubo uno, hace rato ahí es metropolitana, pero ahorita es por pura circulación, está bastante pesadito, también el alivamiento norte de oriente poniente está ahorita bastante larga la fila, desde la Procuraduría hasta la entrada a la Patria Nueva, normalmente es así, hubo un pequeño accidente, pero fue de oriente a poniente por alcance, ahí fue en la Torre Chiapas, pero está en el otro alcance. También aquí en el alivamiento sur de Mónaco hacia el poniente, de oriente a poniente, pues aquí hay un callejón que está en el Palmar, esta vía la toma muchas familias que llevan a sus hijos a conocidos colegios allí, o para bajar a la Novena Sur, en vez de ir por el Andrés Serra Roja, pues se vienen aquí en este callejón, y ahí lamentablemente casi tiene derecho a hacer sus trabajos, pero ahí pusieron un taller mecánico, y pues el señor no tiene espacio donde poner los autos, así que se le hace fácil ponerlo en ese pequeño callejón, y pues se forma una gran fila de autos, lo que quieren doblar para allí, porque se vienen cargos sobre el alivamiento sur, y pues impiden el tráfico de los que vienen circulando hacia el poniente. También, más adelante, hay un volteo descompuesto allí, pasando la entrada del ejido Francisco I. Madero, ya tiene bastante tiempo, no lo han movido aún, pues está también causando problemas de vialidad. Y pues ya se reabrió el paso en el ejido precisamente Francisco I. Madero, estaba tapado, ya lo abrieron, era solamente un trabajo de la mera entrada, y ya pues ya lo liberaron, aproximadamente ya hizo inscripción. Y un corteo fúnebre que está también provocando un poquito problemas viales, que está partiendo de la iglesia de San Francisco, ahí en la primera poniente y catorce sur, y está ya bajando hacia la novena sur, van a dirigirse creo hasta el mausoleo de la esperanza, así que precaución y paciencia a los que vayan a circular en esta zona por el carril de baja, porque va a estar ocupado por este corteo fúnebre. Ya los agentes de tránsito están pues dándole el apoyo para poder abanderar y ahí evitar algún accidente con los peatones, los que van allí, los dolientes acompañando a la carroza fúnebre. Y también otro accidente, acabamos de ir, la dieciocho sur y primera oriente, un motociclista pues recibió su regañada ahí por parte de los agentes de tránsito, y es que llevaba a sus dos pequeños hijos a la escuela. Fue antecito de las ocho, ahí siguen todavía discutiendo sobre los daños, no se ponen de acuerdo, un joven conductor de conocida empresa de farmacia, un día de norte a sur sobre la primera oriente, sacó además el cofre de su auto y pues se llevó a la motocicleta. Los tres se lesionaron, el padre de familia, los dos niños, lamentablemente no llegó ninguna ambulancia, todas estaban muy ocupadas, así que pues no hubo quien atendiera, llegó un paramédico en motocicleta de discusión civil del estado, el paramédico Julio III a Rincón, y pues él ahí apoyó a los niños, la niña la más grande fue llevada a un hospital. Y pues sí, recibió su regañada al padre de familia, porque pues el agente le dijo que debe comprarse un bochito, un auto donde vayan más seguros los niños, porque pues la moto es más económica, más rápida, pero es muy riesgosa sobre todo para los niños, así que pues ahí el padre, aparte del dolor de la caída, recibió también su buena regañada, pues creo, con justa razón, ¿verdad? Porque a veces se exponen de más a los niños, ya son muchos los accidentes a motocicletas, justo a la hora de la entrada de la escuela, una porque se nos hace tarde, a veces los padres vamos contra el tiempo, y otra por los automobilistas imprudentes que sacan de más, pues el cofre de sus autos, para acá a veces, sobre la esquina, y pues en esa acción, y se realiza el porte de circulación a las motocicletas, que obviamente, por reglamento, tenemos siempre en el carril de la derecha. Pues otro accidente en la Primera Norte, y que atrás se ponen entre la Montezuma, ahí están apenas sus instancias, y están ya ahorita llegando los agentes de tránsito, y otro allá en la prolongación de la Quinta Norte, o el reloj floral, que pues la verdad está empeorando el tráfico, que de por sí es caótico en esa acción, así que pues sí, empieza ya a ponerse el tráfico, y a ponerse pesada también la calor, y pues ahí las dos cosas van de la mano. Bueno, pues es mi reporte, por el momento vuelvo con usted al estudio. Gracias, Abisayín, buen día. Buen día, hasta luego. Ahí está el reporte, mi compañero Abisayín, alegría, cuánta razón tiene, y qué bueno que le pegaron cuando menos regañaba a este padre de familia, no es posible, y en toda la ciudad existen padres de familias que llevan a sus hijos a la escuela, menores de edad, en motocicleta, incluso hacen algunos paseos o traslados familiares, donde va el papá, la mamá y hasta dos hijitos, en medio, qué peligro es esta situación, y como las autoridades no ponen, me refiero a las autoridades de tránsito municipal, orden, hacen lo que quieren, y aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? Están los de las pizzas, están los de las faccionarias, los de las farmacias, bueno, cantidad de empresas. Hay una cantidad de empresas que, porque son chamacos que no tienen precaución, y lo agarran como un juego a la motocicleta, no como un medio de transporte o como un medio de trabajo, y no sé si traigan licencia estos chamacos, porque algunos se ven hasta menores de edad. Ayer, este, que fui a Berriozábal, por la tarde, para librar todo lo que es el libramiento norte, se está haciendo la obra, porque ahorita nada más se está utilizando un solo carril, el carril que viene de oriente a poniente, se está utilizando en doble sentido, se hace eterno llegar de un lugar a otro, bueno, tuve que ir buscando la manera de salir, pude salir, y ya de regreso me regresé, me vine por el boulevard, ahí llegando, pasando donde está el retén de seguridad pública, ahí donde era la pochota, por ahí no sé de dónde salió un motociclista, pero va metiéndose entre los carros, ¿qué crees? Adelantito donde están las instalaciones del Pemex, ahí estaba tirado, ya lo había aventado un vehículo, afortunadamente iba por ahí una patrulla de tránsito al momento del accidente, y pudieron, pues, decirle al conductor del vehículo un otra nuevo, por lo cierto, que quedó todo dañado, del costado delantero izquierdo, y el chavo pues lo aventó, afortunadamente la moto cayó hecho pedazos, lo aventó y no venía otro carro de frente, si no lo pudiera haber agarrado, pero por la falta de precaución, te imaginas, van metiéndose entre vehículos, pero van fuerte, y tú vienes viendo tu carril, no vienes quien se va y lo avienta el carro, pues, nada más vi el accidente de pasada, no me quise quedar, a mí que es asunto de tránsito, pero digo, porque la autoridad no mete orden, por eso siguen sucediendo esas cosas, estos chamacos deberían darle una capacitación, o cuando menos, ahora sí, como decían, una buena regañada, a ellos y a sus patrones, para que tengan precaución, porque los andan mal matando los vehículos, para andar haciendo ese tipo de cosas. Y es que piensan que por ser pequeño el vehículo, pues se pueden andar colando entre los demás coches, y pues obviamente eso es un riesgo, tanto para ellos mismos, y pues obviamente para otras cosas. Fíjate que a veces no le calculan, y te pasan rayando la parte posterior del vehículo, o los espejos, pero bueno, es un trabajo de tránsito, nosotros nomás cumplimos con recordarles cuál es su trabajo, pero si no lo hacen, el tux de agotero va a seguir siendo un caos, sobre todo los colectiveros, incluso si hay colectiveros que tengan hasta placas sobrepuestas, y ojo, por cierto, ya que tocamos el tema de los colectiveros, en el fraccionamiento de la misión, por donde tiene su caso, por donde vivo, hay un depósito, en donde todas las noches, tres o cuatro chamacos, que andan conduciendo colectivos, se pasan a echar sus tragos. ¿A qué horas? Dejan de hacer su turno, digamos a las once de la noche, que le toque la última vuelta, como le llaman años a las diez de la noche, en lo que van a lavar el colectivo, se juntan ahí a echar sus caguamas, ¿a qué horas pueden salir del lugar? ¿Entran a las cinco de la mañana a sacar turno? ¿En qué condiciones andan estos muchachos manejando? Y por eso, ya se ha denunciado otras veces, que hay conductores del transporte público, que eran en estado de ebriedad. ¿Los operativos son en las noches? Bueno, ¿por qué no se hace también alguno en la mañana? ¿O en las terminales del transporte, que les pasen el alcoholímetro, para ver en qué condiciones andan? Porque tampoco hay una regulación, en ese sentido, de las autoridades del transporte municipal y estatal, que deberían de cuidar la seguridad de los ciudadanos, y no solo de los pasajeros, sino también de los demás conductores, porque uno no tiene por qué sufrir las consecuencias de otros irresponsables. Y sobre todo, Carlos, por las condiciones en las que el cuerpo trabaja, los metas de trabajo están cansados, aparte están sobre influjos del alcohol. Imagínate la hora del calor, si les toca trabajar en turno de la mañana, que les agarre un pestañazo, imagínate todo lo que puede ocasionar, realmente es una irresponsabilidad. Acuérdate que dicen los médicos que para que tu cuerpo se intoxique del alcohol, pasan 72 horas. Imagínate. O sea, tres días prácticamente, tienes el alcohol en el cuerpo, entonces. Sí. Y andar conduciendo en esas condiciones, un vehículo de transporte público, qué peligroso es. Desde luego. Pero bueno, y también exhortar a los padres de familia, por lo que nos comentaba Bizaín, más vale, pues aunque sea, yo sé que es difícil gastar un peso, dos pesos más, un pasaje más, llevar a los hijos en transporte colectivo, hacer uso, hablo directamente de estos padres de familia que suben a dos, tres niños a una motocicleta, arriesgando la vida. En este caso, pues solamente por ahorrarse unos pesos, miren lo que ocurre, Pero bueno, pues ahí está la situación, ojalá no pongan tan expuesto a estos pequeñitos. En otros temas, pues según una economista, es baja la participación de las mujeres en cuestiones económicas. La participación económica de las mujeres en Chiapas sigue siendo de las más bajas en el país, toda vez que mientras la media nacional se sitúa en un 45%, en el estado es del 35%, sostuvo la economista Carmen Ponce Meléndez. Al participar en el foro La Agenda Económica para las Mujeres en el 2014, organizado por las autoridades de Banchiapas, la especialista en temas de género expuso que lo anterior trae como consecuencia que muchas de estas mujeres estén dedicadas exclusivamente al trabajo en el hogar, sin recibir ningún clase de remuneración económica por estas actividades. En el estado de Chiapas, desafortunadamente, la presencia de la mujer en su participación económica todavía es muy baja, es baja en relación al promedio nacional. El promedio nacional es del 45%, y en el caso de Chiapas, fluctúa en un 35% aproximadamente. Entonces, si está por abajo de la media nacional, hay lugares como en el DF donde la participación económica de la mujer es del 50%, por ejemplo, por encima de la media nacional. Aquí está por abajo de la media nacional. En el caso de las mujeres que tienen un trabajo, muchas no cuentan con seguridad social, lo que significa que sus actividades lo desarrollan en la economía informal. En ese sentido, el 60% de las mujeres trabajadoras en el país perciben en promedio tres salarios mínimos. Cuando lo idóneo, dijo la especialista, es que este se ha de por lo menos de cinco salarios. Con imágenes de Javier Grajales para TVN Noticias en el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguet. Bueno, como la sábila, mire usted a don Amado Yañez Ozuna, le están encontrando otros beneficios. El dueño de la sonografía, Amado Yañez Ozuna, se benefició de la partida federal de 25 millones de pesos asignada en 2013 para ampliar las gradas del Estadio Delfines de la Universidad Autónoma del Carmen, club del cual es propietario por medio de su esposa, dice Verónica González Gutiérrez. Así que hasta recursos federales le dieron en el gobierno de Felipe Calderón, de los panistas, a este Amado Yañez, que tiene esta empresa que también tiene una gran bronca millonaria con instituciones bancarias y es dueña del equipo Querétaro y del equipo Delfines. Así que obtuvo recursos federales para ampliar el estadio donde juega su equipo. Así se las gastaban los panistas y pues qué bueno que la ciudadanía se dio cuenta que no sirven para gobernar y los mandó a sus casas a descansar. En más información, desincorporarán predios para beneficio social. La Comisión Permanente que preside el diputado Neftalia Armando del Toro Guzmán aprobó la desincorporación de predios en los municipios de Reforma y Tumbalá, temas que fueron analizados y dictaminados por la Comisión de Hacienda. En el caso del Ayuntamiento de Reforma Chiapas, los diputados aprobaron por unanimidad desincorporar nueve terrenos distribuidos en 28 lotes y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos. Con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra en las colonias Adolfo López Mateos, Lázaro Cárdenas, Sección Centro, Guadalupe Victoria, La Hoja, Carlos Salinas de Gortari, Centro Zona 1, y Óscar Torres Pancardo, Zona 8. Finalmente, la mesa directiva del Congreso del Estado dio lectura y turno a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictamen el oficio asignado por el Ayuntamiento de Citalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio ubicado en el barrio San Pablo y enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social para las instalaciones de la Unidad Médica Rural. Para TVO Noticia, en el momento de Cuarto Poder. No afectarán a la clase trabajadora. Para el Info Navidad en Chiapas, las diversas reformas que en materia de seguridad social están siendo analizadas por el Poder Legislativo entre las que se encuentra el Seguro de Desempleo no representan una amenaza para el trabajador, sin embargo, consideró necesario esperar a que éstas se aprueben para conocer sus alcances y la manera en que deberán ser aplicadas. Agustín Gutiérrez Mujica, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en Chiapas, indicó que aquellos trabajadores que por alguna situación hayan quedado desempleados puedan utilizar dicho fondo para proteger sus pagos contraídos por el crédito que obtuvieron para sacar su vivienda. Lo que se pretende es que el saldo de su cuenta de vivienda que es el 5%, el 3% se destine para un fondo de protección de pagos y el 2% se seguirá acumulando al saldo de su cuenta de vivienda. No hay una posición oficial, no quiere decir que ya esté dado como tal, esto todavía falta una revisión. por eso el Instituto no ha fijado una posición oficial. Puede tener algunos beneficios en el sentido de que si el trabajador pierde la relación laboral, ese fondo le va a ayudar para que no se atrase en sus amortizaciones. El pago de seguro de desempleo se estará otorgando hasta por un lapso no mayor de seis meses. El primero de ellos será equivalente al 60% del salario base de cotización, el segundo por el 50% y los restantes de un 40%. Para TVO Noticias en el momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete. Bueno y hablando de panistas, el candidato a la presidencia del PAN, Ernesto Cordero, es asesorado en la contienda por el consultor político español Alexis San Martín, quien se ha caracterizado por campañas de guerra sucia en países latinoamericanos como Panamá. Según su página de internet, Alexis San Martín llegó a México en 2009 después de ser asesor de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España para conducir la campaña de aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en administración del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard. La página señala que ha colaborado con los senadores del PRD Alejandro Barrales y Mario Delgado, ambos del Distrito Federal. San Martín tuvo su primer evento con Cordero el 24 de noviembre y en Twitter ha publicado fotos con Cordero y su coordinador de campaña el extinbiriche Max Cortázar Maximiliano Cortázar hoy diputado federal panista. Estuvo encargado del evento donde presentaron la candidatura común entre Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva el 2 de marzo desde un hotel de Polanco allá en el Distrito Federal. El expresidente Felipe Calderón fue señalado porque en su campaña contrató los servicios de un consultor español Antonio Solá a quien se le atribuye la guerra sucia contra Manuel López Obrador Andrés Manuel. López Obrador. Así que haiga la sucia pues en la campaña interna a la dirigencia nacional de El PAN. En otra información exigen pago de aumentos sindicalizados en el Distrito. Agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gutiérrez amenazan con estallar un paro de labores este 7 de mayo ya que existen pendientes salariales sin cumplir. Nereida Saldaña Gallegos Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores del Diz Municipal acompañada del representante de los 26 centros de trabajo de esta dependencia municipal confirmó que el posible paro laboral será la última etapa de una serie de acciones a realizar en breve en esta ciudad capital. Saldaña Gallegos reconoció que acá la parte patronal del Ayuntamiento de Tuxtleco únicamente reconoce el aumento general del 3.5% a salarios así como un aumento de 75 pesos a los vales de despensa así como elevar el monto de la prima al seguro de vida situación que no complace las necesidades planteadas ya que lo que ofrecen no beneficia la economía familiar la canasta básica cada vez está más cara y los sueldos de los trabajadores son precarios para TVO noticia al momento de cuarto poder Sergio Granda más información Enrique Peña Nieto llama a ejercer presupuesto en beneficio de México el presidente Enrique Peña Nieto llamó a las dependencias federales a acelerar la inversión y la ejecución del presupuesto que el Congreso les aprobó porque los mexicanos no pueden esperar más tiempo dijo ya que esperan eficiencia del gobierno esto lo dijo el presidente durante la inauguración de la autopista Amecameca Cuautla en la que se invirtieron más de 1.630 millones de pesos el gran reto es asegurar que el nuevo marco legal y las reformas que se han llevado a cabo se materialicen y sobre todo se traduzcan en beneficios para todos los mexicanos además afirmó que durante el 2014 se habrá de acelerar la inversión para asegurar que las obras se concluyan en tiempo a los faros los conductores verán una luz de advertencia en el tablero si ocurre esto Volkswagen dijo que el problema no ha causado choques ni lesiones los concesionarios de Volkswagen instalarán un sistema mejorado y ajustarán los amortiguadores del capó gratuitamente así que los que ya hayan comprado estos vehículos 2013 y 2012 pues tendrán la oportunidad de ir a las agencias y decirles que le hagan este cambio que va a ser gratuitamente que es dice el ajuste de los amortiguadores del capó y será gratuitamente así que ya lo saben si tienen algún problema los que tienen este tipo de vehículos aquí en Tuxtla Gutiérrez en otra información la señora Leticia Cuello asiste a reunión nacional de sistemas estatales DIF el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia que preside la señora Angélica Rivera de Peña realizó la primera reunión nacional de titulares de los sistemas estatales DIF lo cual crea la red de asistencia y beneficio social más grande en el país que tiene como objetivo principal la atención y protección a la infancia en el marco de este acto la señora Rivera de Peña presidenta del consejo ciudadano consultivo del sistema nacional DIF para el desarrollo integral de la familia reconoció el trabajo de la señora Leticia Cuello de Velasco presidente del sistema de Chiapas por los avances que ha logrado en materia de asistencia social en la entidad y es que el DIF Chiapas ha sido modelo y referencia nacional en temas como protección a la mujer y a la familia atención a los adultos mayores personas con capacidad diferentes protección a la infancia y a la adolescencia por contribuir a las estrategias sectoriales y planteamientos transversales para garantizar una vida digna a los chiapanecos Ahora los invito a conocer los detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional Hola, este es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional El sistema frontal número 44 de la temporada originará el potencial de lluvias ligeras a moderadas en los estados del noreste oriente y centro del país La masa de aire frío asociada a este sistema origina también un refrescamiento en las temperaturas para el norte y noreste así como viento de componente del norte sobre el litoral del Golfo de México e Istmo y Golfo de Tehuantepec Por otro lado para el resto del país predomina una circulación anticiclónica la cual mantiene condiciones de tiempo estable con bajo potencial de lluvia así como un ascenso en las temperaturas a lo largo del día y Golfo de Tehuantepec Para mayor información te invitamos a que consultes nuestros boletines en la página web o nos sigas a través de Twitter arroba con agua guión bajo clima Fíjese que ayer es la noticia que está dando la vuelta al país 800 maestros de la sesión 22 de la SENTE en Oaxaca se les hizo fácil tomar 21 camiones del transporte urbano de la ciudad y se trasladaron a la parte norte de la ciudad de Oaxaca donde está la zona comercial y llegaron y saquearon infinidad de establecimientos comerciales tiendas departamentarias que ahí operan en la zona comercial de Oaxaca llegó la policía estatal se dieron un paseo turístico por la zona llegó el procurador para ver que daños había no detuvieron a nadie simple y sencillamente fueron de paseo pues ya sabemos que en Oaxaca manda la sesión 22 y se hace lo que su regalada gana determina independientemente también de que la movilización provocó el cierre y la toma de autopistas donde estuvieron cobrando el peaje de los automovilistas además de que esta manifestación se hace porque exigen plazas automáticas los maestros que están a punto de egresar y algunos que ya egresaron y todavía no tienen plaza quieren a la fuerza el pase automático para la plaza cuando en otros estados entre ellos Chiapas lo que se hace es un concurso para dar las plazas que estén disponibles a quienes obtengan mayor alta calificación en este concurso de plazas así que así están las cosas en Oaxaca hoy se esperaban cosas peores y ya los comerciantes y empresarios oaxaqueños están que no los calienta ni el sol y le exigen al gobierno del estado que ponga orden que para eso votaron por Gabino Cue Montiagudo para que ponga orden en Oaxaca porque la sección 22 dice mandan y traen su sobra a la población oaxaqueña y hacen lo que su regalada gana y paran las clases también cuando se les antoja y mañana es viernes es la jornada 12 inicia el fútbol mexicano parte de las golizas que hubieron el día de ayer el Cruz Azul goleó prácticamente a un equipo centroamericano y el Toluca también ganó y también ganó el este el León la goliza que le metieron al Monterrey mi querido Ben Germando 6-4 le ganó el Pachuca ahora sin penales pues en el partido quedaron uno a uno pero en los penales fallaron los rayados del Monterrey los Tigres le ganaron al Atlante también 6-0 que goliza y la verdad juegan muy bien los Tigres en primera A fíjense que deberían estar mejor en primera A juegan muy bien en primera A y en el torneo de copa están haciendo muy buen papel ya están en las semifinales pero en el de liga no dan una ¿no? o sea ¿cómo es posible que no hayan ganado ni un partido pero aquí ya van en las semifinales pero nada más con un partido que gane este sistema que tiene el fútbol mexicano con un partido que gane hace 3 puntos y ya se mete a los octavos de finales para el torneo que son 17 fechas y estamos ya en la 12 así que mañana empieza a las 9 de 30 mejor dicho a las 7 de 30 de la noche el Moreira recibe al Santos y el Tijuana a las 9 y media recibe al Puebla el sábado de la América va a jugar recibe al Veracruz a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche los Tigres reciben al Querétaro también a las 7 de la noche el Pachuca recibe a Jaguares de Chiapas partido difícil para los chiapanecos y el León recibe al Cruz Azul es uno de los partidos más importantes que se antojan para esta jornada también es el clásico tapatío a las 9 de la noche el Atlas recibiendo al Guadalajara y los dos partidos del domingo a las 12 del día los Pumas de la Unano reciben al Monterrey a ver si el ingeniero Armando y Paquito por ahí quieren echar una puestita de taquitos y y el domingo a las 5 de la tarde el Atlante recibe allá en Cancún a los Diablos Rojos del Toluca que andan imparables así que mañana va a haber fútbol y hoy también creo que hay otros dos partidos de lo que es la Copa MX ayer volvió a golear México efectivamente Paco el 4-0 a China las mexicanas mira y que hay que reconocerlo porque realmente y le metieron 4 también a a este no el primer partido fue con con quien con este te mentirías te digo pero si el importante el equipo femenil que por cierto dicen que a la hora a la hora lo armaron para ir a la sub 17 el mundial femenil que se está llevando a Costa Rica ganaron los dos partidos 4 a 0 así que ahí están las mexicanas hablando por ellas mismas no porque poniendo la muestra de que las mujeres también saben jugar al fútbol bueno la portada y contraportada de hoy jueves 20 de marzo del cuarto poder la nota principal ya la dábamos es la reunión nacional de los sistemas estatales del DIF a la que existe la presidenta del DIF Chiapas mañana el natalicio de don Benito Juárez García una información del Infonavir dice que las reformas no afectarán a la clase trabajadora ante el debate que se ha generado por el seguro de desempleo el organismo el organismo pide esperar a que el poder legislativo apruebe el paquete de reformas la Secretaría del Trabajo y Provisión Social dice que empresas ofrecen 73 mil puestos en la segunda feria nacional de empleo participaron unas 3.900 firmas en este año más de 50 millones de pesos se invirtieron en Acapitagua emergencia ambiental en la inclusijada mortandad de miles de peces y otras especies en los ríos y sistemas lagunarios por la contaminación que hace la misma gente y en la contraportada lamentable accidente se registró en la carretera Tustla-Chepa Tustla el día de ayer a las 2.30 de la tarde y en accidente carretero deja un muerto y tres lesionados un trailer por alcance le pega a un suro y el conductor del suro queda prensado entre ambos vehículos allí en tonalada decomisan huevos de tortuga en autobús elementos del 61 batallón de infantería instalados a la altura de la finca Oculapa decomisaron 2.170 piezas y en el mundial del suyo 17 como ya decíamos el tri femenil cerca de hacer historia las mujeres pasaron por encima de China con un contendente 4 por 0 y la Sedena confirman muerte de dos militares la Secretaría de la Defensa Nacional informa sobre esa volcadura en materia de seguridad cae ladrón que asolaba comercios por el presunto delito de robo a comercio una persona fue aprendida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y en la sección de opinión hoy están Jesús Belmón Vázquez su servidor Carlos E. Salmoño Martínez y Federico Álvarez del Toro es portario contra portario jueves 20 de marzo del 2014 del periódico Cuarto Poder desde luego puede adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprano ahora por tan solo 7 pesos pero también lo puede checar a través de nuestro sitio web www.cuartopoder.mx ahí tiene disponible toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas a través de nuestras redes sociales en Twitter nos encuentra como arroba Cuarto Poder lo mismo a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube con los diferentes bloques informativos además de la repetición que es alrededor de las 2 de la tarde por si se perdió la emisión en vivo en punto de las 9 de la mañana con eso llegamos al final de la información del día de hoy Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que nos vea en la Escucha muy buenos días que tenga un excelente jueves esta es Noticia al Momento